Bienvenidos a Reunión Alista. Mi ley, dando clases de economía en la calle, se apunta hacia la victoria en las próximas elecciones parlamentarias que se realizarán en la Argentina. Una medida muy interesante y además muy atinada, porque está tratando de demostrar a la población argentina la necesidad del cambio de las estructuras políticas, pero principalmente económicas, en el país. Lo que pasa es que, por supuesto, una gran cantidad de la población no entiende con claridad las propuestas económicas ni del lado del kirchnerismo, ni mucho menos del lado del macrismo, porque parece que no se diferencian mucho. Por eso, ambas simplemente proponen esperar a ver qué es lo que sucede y, de todas maneras, al final de cuentas, el resultado será el mismo problema de catástrofe económica que está viviendo en este momento Argentina. Por eso, Javier Mi ley está tratando de realizar una actividad totalmente natural y, además, muy útil y muy buena para el conocimiento de la población argentina, de la necesidad y de la urgencia de cambiar el sistema político, pero principalmente el sistema económico en la Argentina. Veamos. La verdad que lo apoyo desde que empecé a investigar sus políticas, me encantaron y me parece que yo soy de las que se quieren ir del país y fue el que me volvió la esperanza de poder decir, bueno, él puede darnos a nosotros, a los jóvenes, las ganas de quedarnos acá y nos puede volver el futuro que tanto merecemos y por el que luchamos y nos puede dar un gran cambio. Así que sí, estoy reconvencida. Javier, loco, este chão que tiene una ciudad nueva, nos va a llevar al momento, este es el futuro, loco, vamos a dejar de votar a los prehistóricos de mierda, que siguen viendo el pasado, viviendo en el peronismo de los 70, vamos a pensar en el futuro y, no sé, aguante mi ley. La ciudad que veo ahora sobre el libre mercado es como que es exactamente lo que he citado hace tiempo, siendo que estamos probando siempre lo mismo y al ver que no funciona no buscan otra alternativa, ¿no? Dice la posta y no te chamulla con nada, es un genio el capo. Me gusta mi época de sincero y le da, no le importan las palabras que dicen, en esas palabras tienen la sinceridad, no importa cómo, el tema es que es sincero para mí. ¿Por qué le votaría a mi ley? Porque me volvió la esperanza, la verdad que escucharlo te emociona, todo lo que cuenta, todo lo que dice, todo lo que sabe, es un rayito de sol para nosotros. Porque me parece el tipo más frontal y estás acudiendo a la clase política y creo que estás metiendo mucho miedo, y eso es importante, o sea, los demás se abusaron demasiado. Bueno, un saludo para los argentinos, déjenme decirles que he amado a su país, lo he sentido como propio, ya que sé lo que es perder uno, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tenemos que trabajar todos por este país, aportar uno, unirnos para un cambio, necesitamos un cambio. Mientras que los políticos tradicionales te piden que te des el poder para que justamente ellos no usen respuesta en tu contra, yo lo que estoy diciendo es abrirme la puerta que te voy a devolver el poder a vos. Yo no me metí acá para estar guiando corderos, yo me metí acá para despertar de gores, ¿quieren escucharlos rugir? ¡Viva la libertad de gores, viva 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 la libertad de gores. Javier Milei, todo un personaje con más de 13% de los votos se convirtió en la sorpresa de las elecciones paso desde el pasado 12 de septiembre se confirmó que el frente la libertad avanza quedó tercero en la ciudad de Buenos Aires detrás de Jutos por el Cambio y del Frente de Todos los libertarios plantearon que el próximo batacazo debe ser hundir al kirchnerismo bueno con una visión de la economía diametralmente opuesta a particularmente el kirchnerismo Milei hará apariciones en distintos espacios públicos de la capital federal para explicar desde su óptica las razones por las cuales el país está en crisis realizará un alcance un análisis de las bondades del liberalismo desde el entorno libertario confirmaron que Milei comenzará a dar clases de economía en plazas porteñas aún resta por definirse si lo hará solo o acompañado de otros referentes del espacio o si será espontáneo o si avisará con algún tiempo será una de las formas con las que el candidato de la libertad avanza relanzará la campaña electoral de cara a noviembre con la mira puesta en dejar tercero al candidato del Frente de Todos Leandro Santoro cerca de este llamado outsider de la política estiman que hay alrededor de 25% de votos liberales los casi 14 puntos que sacó Milei y la decena que dejó Ricardo López Murphy en el camino tras perder la interna de Juntos por el Cambio entre ambos recolectaron más del 22% que logró la alianza de centro de Álvaro Alsogaray en 1989 si verdaderamente querés que pierda el kirchnerismo tenés que ir por el espacio más opositor será el mensaje que como un mantra repetirán en el electorado anti-K durante las próximas semanas los libertarios sueñan con la épica de que la disputa será Vidal vs. Milei por eso consideran que recibir el apoyo de los votantes de López Murphy será un voto útil decían que no íbamos a poder formar una lista que no íbamos a pasar las paso después que Milei no le daba para entrar que no íbamos a pasar las dos cifras y acá estamos después de las primeras vieron que este espacio es realmente competitivo reflexionan entre libertarios y sostienen que con ese ímpetu más los votos del Bulldog que no son votos duros de Vidal podemos hacer una elección mejor que el kirchnerismo sobre todo con todas las cagadas que se mandaron luego de las PASO somos los más liberales de todos pero ahora podemos acercar a conservadores todos los espacios que se quieran sumar vamos a ser competitivos en la capital ahora hay que consolidarlo y eso se logra dándole la bienvenida a los votantes de López Murphy somos como primos hermanos definen el cambio de rumbo en la estrategia de campaña entre ese electorado al que Milei busca seducir se encuentran los halcones de juntos por el cambio se vienen las ideas liberales no hay margen para que en Argentina haya más zurdaje por eso están todos nerviosos sentencian apuntando a las palomas de la oposición y al frente de todos además de las clases de economía en las plazas Milei continuará apareciendo de manera sorpresiva en distintos lugares como lo hizo el pasado 21 de septiembre que llegó al Rosedal de Palermo en medio de los festejos por el día de la primavera y fue furor entre los adolescentes que se acercaban para saludarlo y o sacarse una foto el cariño de la gente tiene que ver con el hartazgo hacia la casta política que inhibe el crecimiento dijo el pasado martes su visita espontánea la hizo acompañado por los candidatos a legisladores porteños Ramiro Marra y Lucía Montenegro allí los tres emprendieron una caminata por la zona donde hablaron con comerciantes acerca de los embates inflacionarios y las medidas que impactaron en la crisis social y económica de cara al 14 de noviembre los libertarios profundizarán su campaña en los barrios más carenciados de la capital donde también pisaron fuerte las ideas liberales vamos a demostrar que nuestro espacio no es elitista y de pocos estamos defendiendo a todos los que más tienen y a los que menos tienen también se consultó si existe la posibilidad de hacer una clase de economía en una de las villas porteñas es prematuro pero no lo descartan puede llegar a ser por un lado estará la cercanía con la gente y por otro lado evitar confrontamientos televisivos como los que sucedieron en algunas oportunidades en la campaña de cara a las PASO si bien no piensa modificar la línea discursiva aseguran que Milley no se quiere pelear más quiere mantener un debate de ideas de repetir el resultado en las primarias el economista ingresaría cómodo al Congreso Nacional Argentino de mejorar su performance podría entrar incluso la número 2 de la lista libertaria Victoria Villarruel en el Frente Liberal ya vislumbran cómo se adaptará a la Cámara de Diputados estiman que tendrá un espacio propio pero prevén que desde juntos por el cambio lo van a querer sumar a sus filas van a estar queriendo coquetear todo el tiempo para sumar a Milley la oferta existió anteriormente y el candidato de la Libertad Avanza lo rechazó habrá que ver qué sucede a fin de año cuando se conforme el nuevo cuerpo legislativo mantendrá su postura anticasta política o la de la propia política lo terminará absorbiendo eso es algo que se verá sin embargo todo parece demostrar que Milley tiene claras las cosas y que no va a suceder esto de retornar a una forma de acuerdos políticos ni con el kirchnerismo ni con el macrismo por supuesto que son bienvenidos todos aquellos liberales que quieran ser libertarios liberales desde el punto de vista de la centro derecha que tampoco ha sido clara en el último gobierno de Macri no nos olvidemos que el gradualismo fue el protagonista de todos esos años del gobierno de Macri en que la economía no se recuperó y que en todo caso incluso se profundizó la crisis económica dejada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que después fue heredado por Macri y que ahora es heredado por Alberto Fernández continuando el kirchnerismo que nada bien absolutamente nada bien le hace a la Argentina bueno les dejo la opinión a ustedes si les pareció interesante este video no se olviden dejarle me gusta de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!